Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, 12 en punto de este miércoles 30 de enero del año 2019, exactamente el 14 de este mes, ante la hipotesaria Asamblea Nacional y Constituyente, el jefe de Estado anunció el lanzamiento de la misión Venezuela Bella y se incorporaría exactamente en esta fecha, 30 de enero, una inversión de más de un millón de euros y a esta hora inicia este arranque con nuestra compañera Graia Cacela desde Catia en el despliegue. Adelante Graia, te escuchamos con la gran misión Venezuela Bella. Transmisión desde el municipio Libertador en la parroquia Sucre de la ciudad de Caracas y es que precisamente este 30 de enero del año 2019, tal como lo indicaba el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, es el lanzamiento oficial de la misión Venezuela Bella. Como parte de esta misión será inaugurada por el jefe de Estado venezolano la base de misiones Hugo Chávez 4x4 acá en los flores de Catia en la parroquia Sucre. Esta infraestructura cuenta con cinco pisos y forma parte de las actividades que viene realizando el movimiento por la paz y la vida. Recordemos que este movimiento por la paz y la vida fue lanzado justamente en el año 2013 y durante estos últimos años ha venido trabajando en lo que son espacios para el esparcimiento, para la sana recreación de niños, así como también jóvenes y adultos en todo el territorio nacional. Importante compartir para ustedes que esta base de misiones Hugo Chávez 4x4 también se ha replicado esta experiencia en varios puntos de la ciudad, El Valle, Caricuao, La Vega, Pinto Salinas, así como también en coche. Pero en todo el territorio nacional ya han sido inauguradas 25 bases de misiones Hugo Chávez 4x4 y serán 50 las que serán establecidas en todo el territorio nacional. El jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro ha invitado a la población venezolana sumarse a esta misión Venezuela Bella que atenderá en una primera fase 61 ciudades en todo el territorio nacional, por lo que han sido destinados mil millones de euros para esta primera fase de la misión Venezuela Bella. Es importante además destacar que atenderá el alumbrado público que es elemental, la vialidad, el asfaltado, los desechos sólidos, la recolección de desechos sólidos y están involucrados en la misión Venezuela Bella, el movimiento por la paz y la vida, la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, el plan Chamba Juvenil, consejos comunales, los cuadrantes de paz, así como también la gran misión Vivienda Venezuela, la misión Cultura, Corazón Adentro, involucrar para ese nuevo comienzo de la revolución bolivariana, lo que ha llamado el jefe de Estado venezolano, eficiencia absoluta, trabajo en colectivo y trabajo articulado, en lo que se refiere también a esta nueva cultura de la ciudad, 61 ciudades priorizadas que son, digamos, las más pobladas de Venezuela y que llegará y se extenderá por todo el territorio nacional en una segunda fase. Como les comentamos, la iniciativa surgió tras la puesta en marcha del plan Juntos, todo es posible. De allí, el jefe de Estado venezolano consideró necesario el lanzamiento de una misión para embellecer a Venezuela. Ven ustedes en esta toma el jefe de Estado venezolano compartiendo esta partida de ping-pong también con la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, y como les comentamos, se trata pues de estas actividades para los más pequeños, así como también para los jóvenes, para avanzar en esta cultura de la paz, promover la paz en todo el territorio nacional, compartiendo además que será impartido en estos espacios, misiones educativas como la misión Robinson, la misión Rivas, así como también el movimiento nacional de teatro, César Rengifo, la misión cultura, la orquesta sinfónica, el movimiento por la paz y la vida, misiones educativas, sembradíos de plantas, tienen el ingreso del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en compañía de la primera combatiente, Silvia Flores, y su equipo de trabajo. Un país que no lo paraliza nada ni nadie. Es recibido también por el cantante El Magnate, recibiendo a su presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, una nación que ha decidido ser libre y transitar por los caminos de la paz, de la solidaridad. Eso sí, eficiencia absoluta, ha pedido el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, con esta misión Venezuela bella, que además trae expectativas de esta transformación profunda en este modelo de sociedad. Vamos a escuchar parte del ambiente que se vive acá. ¿Cómo dice el cono? Venezuela, tierra caliente donde suena el tambor, Venezuela, donde llueve el cacao, la cana y el ron, Venezuela, la grande joven me apilla como el sol, Venezuela, que revolución nació el amor. ¿Dónde están los chavistas? ¡Le dale, que se escuche la bulla! ¡Que siga la palmita, que siga la palmita! ¡Vamos, presidente, Nicolás Maduro! ¡Escucha! Plena como la luna llena, dijo el comandante, apoyemos a Nicolás, porque juntos podemos más, para conservar la paz. Cambiando la mentira internacional, respaldando a Maduro con la verdad, inestutible Nicolás, el futuro y lealtad. ¿Cómo dice? ¡Vamos, Nico! Nico es el mío, yo no quiero otro, no, no, que va, Maduro presidente, para conservar la paz. Nico es el mío, yo no quiero otro, no, no, que va, Maduro presidente, porque juntos podemos más. ¡Ey! Canto malvario, el eco latino, corazón urbano, moviendo más y vida, dice un imó. ¡Nicolás es mío, Nicolás es mío! ¡Así es! Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Que viva la misión Venezuela bella! ¡Nicolás es mío! ¡Nicolás es mío! ¿Y quiénes somos? ¡Vanilla! ¡Que queremos! ¡Vanilla! ¡Vanilla! ¡Que queremos! ¡Vanilla! Muchas gracias. Buenos días, Venezuela. Día feliz, día de trabajo, día que no olvidaremos, 30 de enero del año 2019, el día en que nace la misión Venezuela bella. Venezuela bella, misión socialista de la revolución bolivariana, para llevar la belleza, para mejorar, para hacer brillar las ciudades, estados y pueblos de todo el país. Misión Venezuela bella. Estamos hoy desde los Flores de Catia, Parroquia Sucre de Caracas, inaugurando este Centro Deportivo de Paz, Hugo Rafael Chávez Frías, base de misiones. ¡Na base de misiones de paz! ¡Base de paz! Precisamente, vamos a inaugurar 10 bases de misiones en el transcurso de los próximos 15 días, para entregarle este espacio de cultura, de deporte, este espacio comunitario al pueblo de Venezuela. Entregarle este espacio comunitario al pueblo de Venezuela, a la juventud sobre todo, porque este es un espacio para la juventud, para toda la comunidad, pero sobre todo para las niñas, los niños, la juventud. Me recibió una ola de amor y de abrazos de niños y niñas allá abajo, en la planta baja. Saludos a esos niños y a esas niñas que nos ven al mediodía. Ya estamos al mediodía de hoy, miércoles 30 de enero, día en que nace la Misión Socialista Venezuela Bella. ¡Juntos todo es posible! Compañera vicepresidenta ejecutiva, compañeros ministros, ministras del Estado Mayor de la Misión Venezuela Bella, ministro de la Presidencia, alcaldesa de Caracas, Erika Faría, jefa de gobierno, Carolina Sestari, Movimiento por la Paz y la Vida, Mimou Vargas, compañeros. Bueno, hoy estamos arrancando en 62 ciudades del país. He dispuesto mil millones de euros para invertir este año en envellecer y poner fina todas las ciudades del país. Todas las ciudades. Tienen que, mira, ser bonitas, estar limpias, alumbradas, arregladas. La ciudad es la casa de todos. Nadie quiere tener su casa sucia, mal atendida, desarreglada. ¿Quién? Que levante la mano a quien le gusta tener su casa fea. ¿Quién levanta la mano, pa' ver? Nadie. Que levante la mano a quien quiera tener su ciudad bella. Quien quiera tener a Venezuela bella. Todos. Y nosotros tenemos que gobernar para que Venezuela sea bella. Y llegar a la profundidad del barrio, de la comunidad, de la calle, de la esquina, de la avenida. A la profundidad. A la profundidad. Llegar con los equipos de gobierno. Y que la gente tenga su servicio. Que la gente tenga su recreación, su cultura, su deporte. Que la gente tenga todo. Es un nuevo comienzo de la revolución bolivariana. Pero tiene que ser un verdadero nuevo comienzo. Un nuevo comienzo en el espíritu. En el liderazgo. En la acción. Yo le hago un llamado a todos los consejos comunales. A las UBCH, a las comunas. A los CLAP. Es hora de que todos nos pongamos en una sola línea. Hacer de Venezuela una patria bella. Del vivir viviendo. Todos. Esto no es una tarea de Maduro. O de Nico, como me dice el cantante. No, no. Es una tarea de una persona. Es una tarea de una sociedad. Es la tarea de los estudiantes, de las maestras, de los maestros. De los deportistas, de los entrenadores. De los líderes sociales, de los líderes políticos. De la gente de la cultura. Es una tarea de todos y de todas. De los ministros, de los viceministros, de las viceministras. Es una tarea. Hoy estamos empezando Venezuela con 62 ciudades. Estamos arrancando y debe nosotros cada vez ver con mayor intensidad la labor de transformación en las siguientes ciudades. Atención, oído. En Miranda, Los Teques, Guarenas, Guatire, Baruta, Chacao, El Atillo y Petare. Venezuela Bella. En Aragua, Maracay, Turmero, La Victoria y La Colonia Tobar. En Lara, Barquisimeto, Cabudare, Carora, El Tocuyo. En Anzuategui, Barcelona, Puerto La Cruz, Lechería, Guanta. En Ciudad Bolívar, perdón, en el Estado Bolívar, Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, San Félix. En el Zulia, saludo al Zulia desde aquí, mis queridos compatriotas del Zulia. Maracaibo, San Francisco y Cabima. Estas son las ciudades donde está arrancando y debe arrancar este semestre. El día de hoy arranca y debe arrancar este semestre Venezuela Bella. Luego iremos consolidando y abarcando nuevas ciudades y nuevos pueblos. En Apure, atención Apure, San Fernando de Apure, Achagua, Guadualito. En Falcón, Coro, Punto Fijo, Chichiriviche. En Mérida, la ciudad de Mérida, El Vigía y La Zulita. En Huarico, 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 San Juan de los Morros, Calabozo, Valle de la Pascua. En Trujillo, la ciudad de Trujillo y Valera. En Yaracuy, San Felipe y Yaritagua. En El Táchira, San Cristóbal y San Antonio, como ciudades de arranque. En Cogedes, San Carlos y Tinaquillo. En Portuguesa, Acarigua y Guanare. En Carabobo, Valencia y Portocabello. En Barinas, Barinas, la ciudad capital, y Sabaneta. En Del Tamacuro, Tucupita y Pedernales. En Monagas, Maturín y Punta de Mata. En Sucre, Cumaná y Carúpano. En Nueva Esparta, Por la Mar y La Asunción. En Vargas, el Estado Vargas. Estaremos en La Guaira y Maiketía. Y en Amazonas, estaremos en Puerto Ayacucho. Arranca en estas 62 ciudades la misión Venezuela Bella. Juntos, Podemos Más. Anuncio. He aprobado ya la dinámica que ha dirigido la Vicepresidenta y el Ministro de la Presidencia. 572 proyectos para arreglar 220 avenidas, 183 plazas públicas y 169 bulevares. Una guará. Ya el dinero en euros y en bolívares está listo. Y hoy, quise arrancar en Catia, aquí inaugurando esta base de misiones de paz, que es una belleza, verdaderamente. En cada piso, una actividad cultural, deportiva, comunitaria. Este ha sido un proyecto piloto, que en el país hemos avanzado más de 50 bases de misiones de paz a nivel nacional. Y este proyecto piloto, he pedido a la Vicepresidenta, este proyecto piloto ya de 50, con la misión Venezuela Bella, poder llevar gimnasios verticales de este tamaño, de esta magnitud, con estos servicios, a todas las ciudades de Venezuela. Y vayamos progresivamente en el plan de la patria, construyendo edificaciones poderosas como esta. Donde nuestros niños, niñas, jóvenes puedan venir a jugar ping-pong, a aprender a jugar basquetbol, voleibol, esgrima, hacer deporte. Hoy tenemos varios deportistas aquí presentes, quiero saludarlos. Andrea Moros. Andrea Moros, de los Moros. Andrea Carrillo, Yesimara Ponte, Erick Martínez, Alejandro Rodríguez, bienvenidos. Estos son centros para ustedes, para la competencia, para la masificación del deporte, para el entrenamiento de alto nivel también. Tienen todas las condiciones. Y debemos nosotros cuidar, Pedro Infante, ministro del Deporte, debemos cuidar que tengan todos sus equipos deportivos, tengan la atención permanente. Podemos hacer competencias inter, bases de misiones. Bueno, se puede inventar mil cosas, pues, con el movimiento por la paz y la vida. Mimú. Vamos a inaugurar 10 bases de misiones igual a esta, a lo largo y ancho de los días por venir, en el mes de febrero, como lo he denominado, febrero rebelde antiimperialista. Primero de febrero empieza el febrero rebelde. Así que vamos a empezar con el primer pase. Tenemos el estado Lara, ¿verdad? Los campeones del béisbol profesional, un aplauso a los cardenales de Lara. Van a la serie del Caribe. Allá tenemos a la almiranta en jefa, gobernadora del estado Lara, en la calle, junto al alcalde Luis Jonás Reyes, alcalde de Barquisimeto, dándole inicio a la misión Venezuela Bella, en la ciudad de Barquisimeto. ¿Estamos preparados? Vamos a Barquisimeto, pues. Gobernadora, alcalde, adelante. Un saludo, presidente, comandante en jefe. Aquí estamos dando inicio en el estado Lara de la gran misión Venezuela Bella. Nos encontramos aquí en el Parque Ayacucho, una de las obras que damos inicio en el día de hoy de los 20 proyectos aprobados para el municipio Iribarren. También, en este momento, simultáneamente, estamos dando inicio en Carora, en Cabudare, en Carora con dos proyectos, en Cabudare con siete proyectos, y en el Tocuyo con 18 proyectos aprobados para dar inicio a la gran misión Venezuela Bella. Aquí nos encontramos al Parque Ayacucho, está nuestro alcalde y todo el mundo trabajando. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, la gran misión Vivienda Venezuela, la misión Cultura Corazón Adentro, el Movimiento por la Paz y la Vida, que después que esto esté bello, va a tomar este parque para nuestro pueblo, para la recreación, para la cultura. Aquí tenemos a nuestro alcalde, Luis Jonás Reyes, que está demasiado contento por los 20 proyectos aprobados para nuestro municipio Iribarren. Aquí estamos, bueno, felices. Luis Jonás. Bueno, muchas gracias, gobernadora. Muchas gracias, señor presidente. En nombre del pueblo del municipio Iribarren, agradecerle profundamente este apoyo que le está dando a nuestra ciudad. 20 proyectos inicialmente han sido aprobados para transformar los espacios públicos, para garantizar mejor vialidad, para garantizar alumbrado público. Y estamos aquí en el Parque Ayacucho, que es un emblema para la ciudad de Barquisimeto, es patrimonio cultural, tiene 86 años y lamentablemente la gestión opositora anterior destruyó este parque. Así que, bueno, con su apoyo, con su esfuerzo, con esta nueva misión que garantiza la transformación de los espacios públicos y una mejor calidad de vida para nuestro pueblo, estamos transformando este espacio que será emblemático. Es el único parque que le atraviesa una vía en toda Latinoamérica. Por eso la importancia, 4 hectáreas, y como usted ve, ya hoy se inician los trabajos de recuperación. Así que muchas gracias por la aprobación de la recuperación del casco central, de la Plaza Los Ilustres, de la Avenida Venezuela, y los proyectos que estaremos informando en los próximos días. Muchas gracias, presidente. Sigamos batallando, sigamos venciendo, y garantizando que a pesar de las dificultades se le está dando respuesta a nuestro pueblo. Almirante. Así es, mi comandante, aquí desde el Estado Lara, con la alegría que tenemos en estos días que Cardenal es campeón y va a representar a Venezuela, allá en la serie del Caribe. No la robaron. Estamos tristes por eso, pero vamos a seguir luchando. Adelante, mi comandante. Muy bien, un gran aplauso a Barquisimeto. Naguará, Barquisimeto. Campeones del Béisbol Profesional. El Estado Lara. Y estamos arrancando precisamente, mira, la recuperación de los parques, los espacios públicos, para que tengamos opciones para llevar a los niños y a niñas a disfrutar cualquier día de la semana, los fines de semana. Y hay que llenar esos espacios de deporte, de música, de arte, hacer concursos de pintura pública, hacer concursos y competencias deportivas, pelotique goma, futbolito, mil cosas que se pueden hacer en los espacios públicos para ir haciendo un país más bello, para ir haciendo un país mejor. Ir, nosotros tuvimos un gran éxito en el arranque del plan Juntos Todo es Posible para embellecer Caracas, parte de Baruta, parte de Chacao. Y por eso es que yo me empeñé en convertir el plan Juntos Todo es Posible en una misión socialista nacional que llevara la belleza y llevara lo bueno a todas las ciudades, de todos los estados. Y poder cubrir a paso a paso, de aquí al 2025, tenemos seis años en el plan de la patria, para cubrir a Venezuela con la misión Venezuela Bella, para llegar y mejorarlo todo. Cada comunidad, cada avenida, cada parque, cada espacio público, tiene que estar bien atendido, tiene que ser bello, como estamos viendo el parque de Barquisimeto. Fíjense ustedes, hemos unido, oído, funcionarios del gobierno, ministros, ministras, impartan órdenes y ustedes den el ejemplo. Hemos unido la gran misión Vivienda Venezuela, la gran misión Barrio Nuevo Retricolor, misión Cultura Corazón Adentro, la gran misión Chamba Juvenil, el movimiento por la paz y la vida, los cuadrantes de paz, el turismo, el ministerio de turismo, la misión Árbol, la misión Transporte, Corpoelect, para ajustar nuestra capacidad de gobierno a satisfacer las necesidades de la gente, es adaptar nuestra capacidad de gobierno para satisfacer al pueblo, para llegar al pueblo profundo y poner la luminaria pública, todas las avenidas y barrios tienen que estar iluminados para que funcionen todos los semáforos, todos, yo le pido un apoyo a los alcaldes y a las alcaldesas, le pido más esfuerzo a los alcaldes y a las alcaldesas, mucho más, porque ustedes son los que están caminando, mira, la calle, a los gobernadores y gobernadoras, le pido apoyo a los concejales, al Poder Popular, para resolver, yo siempre lo digo y lo repito, usted ve un semáforo quemado, traete un electricista, de la alcaldía, la gobernación, de la comunidad, abre, y de repente un cablecito pelado, arréglalo y que funcione el semáforo, que funcione el alumbrado público, que todo esté limpio, hay que ver en los lugares donde ya hemos alumbrado Caracas y los parques que se han recuperado y los espacios públicos, la gente se va así, mira, tú vas un viernes, un sábado, un domingo para todo el casco central de Caracas y eso está así, miles de personas y se llevan a los niños chiquitos a pasear, a caminar, a disfrutar, hay que ponerle orquestas a la gente, grupos musicales, ponerse a bailar con la gente, cuantas cosas, no es la Venezuela bella que queremos pues, o queremos una Venezuela en Guarimba, ustedes quieren Guarimba para Venezuela, quieren una Venezuela quemada, destruida, que levante la mano quien quiere Guarimba, quien levante la mano quien quiere una Venezuela destruida, quemada, fea, nadie, queremos una Venezuela bella, que brille, mientras más bella sea Venezuela, mejor para todos y todas, mejor para la familia, para la comunidad, fíjense ustedes, vamos a darle un pase, tenemos el pase de la Guaira, Estado Vargas, vamos a darle un pase a el general García Carneiro, gobernador del Estado Vargas, y al alcalde del municipio Vargas, José Alejandro Terán, para que nos muestren el arranque de la misión Venezuela bella en el Estado Vargas, adelante, Estado Vargas. Gracias, presidente, aquí estamos, en la Guaira, en esta cinta costera que lleva por nombre 13 de abril, recordando esa fecha tan memorable, cuando el pueblo y sus fuerzas armadas se fusionan para llevar adelante un compromiso que tenemos con la patria. Llevar a Chávez a su posición de mando después de un golpe de Estado por el fascista Carmona, que de paso, es bueno recordar que ese fascista fue apoyado en su momento por el imperio. Aquí estamos dando la pelea nuevamente. Y desde aquí, presidente, quiero recordarle, esta cinta costera, la segunda etapa que usted hoy está dando inicio, se fusiona con la primera donde usted con sus recursos y el apoyo hemos inaugurado los primeros días de diciembre. Nació allá en la Plaza Bolívar Chávez cuando usted la inauguró y dijo que quería a ver la Vargas bonita, la Vargas hermosa. Bueno, aquí estamos demostrando ese compromiso y esos sueños con esta patria, con los guaireños. Y quiero ratificarle una vez más que el gobierno nacional, regional y municipal estamos bien comprometidos con Venezuela. Estamos ahora con otra tarea importante que es unir Maiketía con la Guaira. Vamos a intervenir todo lo que es su fachada, vialidad, ornamentación, iluminación. Vamos a ir, es importante resaltar el trabajo que vamos a hacer en el casco colonial e intervenir las tres plazas importantes que es Lourdes, la Plaza Lourdes, la Plaza de los Maestros y la Plaza del Consul. Todo eso va a quedar hermosísimo. Gracias a usted, presidente, por tanto apoyo a este estado. Desde aquí nos queda mucho por hacer y lo estamos haciendo. Tenemos por delante también el teleférico de Macuto que no se ha detenido ni se va a detener. Tenemos también los dos hoteles, el famoso Hotel Gran Gran Caribe, el Hotel Gran Caribe que tenemos el Sheraton y Meliá, hoy en recuperación total. Por todo esto, presidente, vaya el agradecimiento de un pueblo agradecido. Es nuestro deber, gobernador. Fíjense ustedes el impacto que va teniendo poco a poco y está arrancando hoy. Esta misión, Venezuela Bella, tiene el objetivo de recuperar todo, transformarlo y pensar en el futuro. Pensar en las obras de futuro que necesitan todas las ciudades del país. Las obras de futuro que necesita Caracas para su vialidad, para su cultura, para la vida deportiva, para la seguridad. cuáles son las obras de futuro para el transporte. Pensar. Arrancamos con fuerza recuperando todo lo que hay que recuperar, pero siempre ya poniendo la vista al futuro. Año 2020, 2021, 2022, 2023, las obras que necesita el Estado Vargas, su municipio, su municipio principal, único. las obras que necesita Lara, Barquisimeto, Cabudare, las obras que necesita Petare, para nosotros avanzar en un país moderno del siglo XXI, país donde vivamos bien, del vivir viviendo, concepto socialista del comandante Hugo Chávez, ciudades socialistas, comunidades socialistas, fíjense ustedes, atención, yo le hago un llamado a todos los empresarios privados del país, que se sumen a este plan, bienvenidos, vengan a trabajar, vengan a trabajar con eficiencia, con honestidad, con dedicación, con amor, a todos los empresarios, bienvenidos, vengan, una gran alianza por la Venezuela bella, aquí están los objetivos, vicepresidenta, que nos hemos trazado, aquí están los objetivos, intervenir de manera, integrar los espacios públicos, comenzando por las plazas Bolívar, los cascos centrales, parques y bulevares de las ciudades más pobladas, arrancamos bien, rehabilitar el alumbrado de las principales áreas del espacio público, bulevares, avenidas, calles, sectores de barrio, aprobado, recuperar de manera integral la vialidad de las ciudades, con énfasis en las grandes arterias viales y también en las arterias pequeñas, tapar los huecos, tapar los huecos, tenemos que ir una gran jornada para asfaltar todas las zonas populares, que son las zonas que tienen más hueco, abandono y olvido de año, tenemos que ser autocríticos, ir a resolver junto a la comunidad, adecuar con la estrategia de punto y círculo las principales fachadas adyacentes a las grandes avenidas, calles y bulevares, rehabilitar la red de semáforos de las ciudades, recuperar los nodos críticos de las ciudades en lo relativo a paradas de buses, taxis y mototaxis, recuperar las áreas verdes y el ornato de las ciudades, ordenar y facilitar los accesos a los principales barrios de las ciudades y mejorar sus calles principales, recuperar de manera integral las fachadas y techos de las principales urbanizaciones populares, etcétera, etcétera, aquí falta todo el tema que tiene que ver con la recolección de desechos sólidos, la basura, la limpieza, basura y limpieza, ciudades ecológicas, ambientalmente amigables para todos, y todo el tema que tiene que ver con los cuadrantes de paz, faltan estos objetivos, cuadrantes de paz, ciudades seguras, seguras, con sistemas modernos, para proteger al ciudadano, a la ciudadana, sistemas modernos para patrullar, proteger, guardar la paz y proteger a la gente, falta aquí, en estos objetivos que me pusieron en este documento, hay que incorporarlos activamente, el transporte público, un nuevo sistema de transporte público que supere todo el sabotaje que tenemos hoy del transporte privado en ciudades grandes como Caracas, sabotaje permanente, para que la gente se ponga brava tenemos que actuar actuar y tenemos un plan la misión Venezuela Bella es una misión en pleno proceso de construcción vicepresidenta que debe aprender en el terreno de la realidad y agregar agregar y debe descansar en el esfuerzo compartido con mando único esfuerzo central de todo el gobierno nacional aquí no puede haber mil cabezas aquí hay una sola cabeza un solo mando y todo el mundo a tributar para que salga bien la cosa para que salga bien la cosa sin competencia sin peleas internas bueno tenemos un pase al estado Miranda ahora de Lara fuimos a Vargas de Vargas vamos a Miranda y ya tenemos a nuestro gobernador al compañero Héctor Rodríguez Castro él está en los teques arrancando la misión Venezuela Bella para el estado Miranda adelante gobernador Héctor Rodríguez estamos acá en la avenida Francisco de Miranda de la ciudad capital de Miranda en los teques la ciudad de Huaycaipuro las montañas de Huaycaipuro de nuestros indios rebeldes de nuestros indios libertarios me acompaña la alcaldesa de la capital me acompaña el vicejefe de Barrio Nuevo Barrio Tricolor el secretario del derecho de la ciudad el secretario de transporte y el jefe de la policía de Miranda y me acompaña además los trabajadores las trabajadoras la comunidad de Miranda y estamos felices presidente por esta misión Venezuela Bella Venezuela hermosa que se está desarrollando y que usted ha decidido que en esta primera etapa entre en siete ciudades del estado Miranda la ciudad capital los teques el latillo Baruta Chacao Sucre Guarenas y Huatire además agradecerle presidente porque la prueba que usted hizo la hizo justamente en el estado Miranda en Chacao en Baruta en parte del latillo y eso nos permitió presidente recuperar grandes extensiones de la ciudad que habían sido afectadas por la guarimba por el odio por la violencia que habían dejado la ciudad en condiciones muy precarias y gracias a su apoyo pudimos llenarla de luz de alegría nuevamente y ahora producto de esa muestra pues se extiende en esta siguiente etapa ahora en misión en siete ciudades y estamos seguros que vamos a llegar a todos los rincones acá en los teques presidente en este último año que hemos trabajado junto a la alcaldesa hemos hecho grandes avances hemos logrado recuperar la ciudad para los ciudadanos todos los buhoneros la economía informal se ha podido organizar y se ha trasladado espacios dignos se ha trasladado a espacios seguros así que ya tenemos un avance también hemos recuperado gracias a su apoyo la catedral de los teques que quedó hermosa y ahora con este esfuerzo más de 150 equipos que está prestando la misión barrio nuevo barrio tricolor más de dos mil trabajadores en esta primera etapa gracias a la misión chamba juvenil y gracias también al apoyo que nos están dando la alcaldía los equipos de la corporación de la gobernación trabajando como un solo equipo pues ahora arrancamos en este embellecimiento de las ciudades recuperación de semáforos de luminarias de espacios públicos de plazas de bulevares fortalecimiento de los servicios el transporte el agua el gas y construir una ciudad para todas y para todos para la vida para la paz para la alegría así que damos por iniciado la misión Venezuela Bella desde los teques para toda Miranda gracias presidente y cuente con que en Miranda vamos a trabajar por poner todas las ciudades de Miranda lo más hermosa posible para que nuestros mirandinos nuestras mirandinas puedan caminar en ella con alegría y compartir con la comunidad y con la familia muchísimas gracias presidente excelente gobernador del estado Miranda un aplauso desde aquí saludo a la alcaldesa de los teques a todo el pueblo de Miranda de los teques de Petare de Baruta de Latillo Chacao la California el Marqués Santa Paula todos mis vecinos de Santa Paula mi saludo del Cafetal como siempre Héctor Rodríguez ubicado yo le pido Héctor a ti le pido a los gobernadores gobernadoras atención a los alcaldes a las alcaldes tengo mucha fe en que juntos lo haremos posible tengo mucha fe de que dedicaremos a la misión Venezuela Bella todos los días de toda la semana esto es un trabajo de todos los días es el trabajo que nos toca hacer ahora convertido en misión es el trabajo que le toca hacer al alcalde a la alcaldesa es el trabajo que le toca supervisar y hacer al gobernador a la gobernadora y es el trabajo que el presidente tiene que empujar con recursos con tecnología con apoyo institucional es el trabajo que toca hacer el trabajo de tener las ciudades pepitas como dice un amigo mío por ahí de tener las ciudades funcionales es el trabajo que como gobernantes nos toca gobernar para el bien común para el bienestar para el vivir viviendo pero necesitamos el apoyo porque solo juntos las instituciones la empresa privada el poder popular podemos hacer posible el milagro de una Venezuela bella moderna del siglo XXI avanzada milagro bello yo vengo ahorita de un encuentro con coordinadores pastores evangélicos de 17 mil iglesias han conformado el movimiento evangélico por Venezuela y me invitaron a compartir un rato de oración vengo bendito vengo energizado con la fuerza de Dios protegido por la fuerza de Dios he pedido a Dios por la paz de Venezuela he pedido a Dios por la paz de Venezuela y me he comprometido con ellos y con los curas de base católicos los curas de base católicos me he comprometido a arreglarles sus iglesias vamos a arreglar todas las catedrales del país vamos a arreglar la iglesia del cura del pueblo la iglesia del pastor evangélico he dispuesto de recursos para arreglar las iglesias como centros espirituales de oración de encuentro de paz aquí falta esa línea específica quiero que le quede claro a todos los pastores a toda la comunidad cristiana a toda la comunidad católica a los curas de pueblo a los curas de base del barrio que cuentan con mi apoyo en la misión Venezuela Bella para ayudarlos y poner sus iglesias bien bonitas bien funcionales arreglarlo todo esta es una misión central del plan de la patria 2019-2025 si ustedes me dicen cuál es una de las tareas principales que va a hacer usted presidente Maduro de aquí al 2025 yo digo con la misión Venezuela Bella poner a Venezuela en el siglo XXI en las ciudades más avanzadas de América Latina y del Caribe eso es lo que quiero hacer en estos seis años poner a Venezuela bella moderna activa igualitaria y todas las ciudades tienen su identidad alcaldesa de Caracas Caracas tiene su identidad Caracas es rebelde salsosa bailadora ¿verdad? Barquisimeto es la ciudad del cuatro y la maraca del Tamunangue Cumaná es la ciudad de la playa de la alegría del buen humor así cada ciudad tiene su identidad yo quiero lograr la identidad cultural de cada ciudad que brille y cuando uno llegue a una ciudad vea sus colores sus murales vea su belleza su cultura y Venezuela sea un centro de turismo internacional como va a ser y la gente venga a conocer Venezuela por su belleza la cultura debe brillar la cultura compañeros tenemos que hacerlo compañeras tenemos que hacerlo o lo hacemos nosotros o no lo hace nadie ¿quién lo va a hacer? la derecha ¿quién lo va a hacer? ¿Donald Trump va a venir a gobernar Venezuela? ¿ustedes quieren que vengan a gobernar los gringos a Venezuela? ¿ustedes quieren que gobierne un títere de los gringos en Venezuela? tenemos que gobernar los venezolanos pero para el bien común para el bienestar para mejorarlo todo para mejorarlo todo ustedes me entienden ¿verdad? para mejorarlo todos los días tiene que mejorar algo todos los días por eso tengo tanta fe en la misión Venezuela Bella tengo gran fe correcto se han incorporado anuncio también se están incorporando 200 mil jóvenes de la misión Chamba Juvenil a arreglar y a mejorar y embellecer Venezuela en la misión Venezuela Bella juntos todo es posible 200 mil jóvenes 200 mil jóvenes van a estar en todo el país desplegado tenemos los recursos tenemos la gente la tropa tenemos el plan tenemos las alcaldías tenemos las gobernaciones lo tenemos todo para triunfar para mejorar la vida de los venezolanos todo lo tenemos 200 mil jóvenes yo quiero aprobar algunos recursos aquí importantes afortunadamente Venezuela tiene sus recursos en euros en euros en yuanes en petro porque nos estamos desligando y liberando del dólar tenemos que liberarnos del dólar liberarnos totalmente del chantaje del dólar la vicepresidenta me hace un punto de cuenta yo quisiera que la vicepresidenta esta joven profesional venezolana doctora Delcy Rodríguez me hablara de esta experiencia del punto de cuenta y le diera una orientación a nuestro pueblo por favor vamos a recibir con un aplauso a la vicepresidenta ejecutiva de la república gracias presidente bueno usted nos ha convocado a una tarea fundamental que es a la consolidación de la ciudad socialista donde el hábitat y el espacio público sea de agrado del ciudadano sea para el compartir y son metros cuadrados que le estamos quitando a los espacios privados así que con estos programas de intervención presidente nosotros hemos convocado a los alcaldes de las 62 ciudades a los gobernadores coordinadores y se han cargado más a través del consejo federal de gobierno se cargaron más de mil proyectos más de mil proyectos de los cuales nosotros considerando la densidad de cada una de estas ciudades hicimos una clasificación en ciudades pequeñas medianas y grandes y en base a eso definimos los 572 proyectos este punto de cuenta presidente es para el primer trimestre de ejecución usted aprobó mil millones de euros para ser ejecutados durante este año y bueno aquí estaríamos arrancando las obras que hoy están dando inicio en estas 62 ciudades correcto correcto 62 ciudades hayan puesto 50 aquí en un principio entonces me proponen los recursos el dinero para invertir y todos los proyectos que vienen por esta misión como por todas las demás misiones tienen sus recursos que hay que administrar correctamente correctamente quiere decir a tiempo el recurso tiene que llegar a tiempo porque si tú me apruebas un recurso yo apruebo un recurso y te llega dentro de un año quedaste frito tiene que llegar ya el recurso y correctamente quiere decir que se tiene que cumplir la meta si tú me dices que vas a poner pepita la avenida Bolívar en un mes te doy tu recurso a tiempo pero en un mes vengo a ver y esa avenida Bolívar como está ahorita debe brillar de limpieza iluminada y bella los recursos a tiempo para el uso correcto y eficiente así 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 bueno me están solicitando respetuosamente al presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros aprobar la cantidad de 100 millones de euros y 60 mil millones de bolívares los cuales serán ejecutados por la vicepresidencia de la república bolivariana de Venezuela con los entes encargados teniendo como fuente de financiamiento el fondo de desarrollo nacional Fonden aprobado los recursos nace la misión Venezuela bella con recursos humanos con recursos financieros con recursos físicos tenemos que liberar espacios públicos decimos ¿verdad? pero además los espacios hay que ocuparlos con el deporte tú no puedes construir un boulevard y dejarlo ahí si lo dejas ahí a reverón lo toma el ocio vienen los ociosos y lo toman para otros para otros negocios para la droga para el delito si tú construyes un boulevard liberas una plaza un parque liberas grandes avenidas y espacios donde la gente vaya a caminar ahí tienes que dar servicios culturales ¿qué pasó? Ernesto Villegas está en Cuba ¿verdad? ahí tienes que poner grupos de teatro tienes que poner exposiciones de cuadros de libros venta de libros venta de música tienes que poner grupos musicales ahí donde tiene que funcionar corazón salsero y llenar de orquestas de salsa todos los parques y plazas del país ¿cuántas orquestas de salsa hay en Venezuela? tres, cuatro, cinco mil orquestas ahí es donde corazón urbano tiene que poner a los muchachos con el rap el hip hop a cantar a bailar a escuelas de baile y de canto ahí es donde corazón llanero escalona tiene que llenar con los cantantes de corazón llanero toda la geografía nacional de estas 62 ciudades ya ahí es donde corazón rockero Paul Hillman tiene que llenar con sus guitarras y sus peludos Venezuela entera y la gente vaya a escuchar rock a quien le gusta el rock como a mí yo soy rockero soy rockero salsero urbano y llanero soy de todo pues me gusta la música así debe ser liberar los espacios construir los espacios y ocuparlos con la cultura con el deporte con la bellosura como dice un amigo mío con la bellosura de la vida del país como se prepara el movimiento por la paz y la vida para esta Venezuela bella ya están preparados están listos que me dice Mimou Varga que me dice Mimou Varga gloria del deporte nacional bueno presidente bueno buenas tardes saludo a los ministros la autoridad vicepresidenta a todo el movimiento por la página que nos acompaña los atletas todos los que estamos aquí plegados presidente tenemos lo que usted dijo lo nuevo vamos a cambiar todo esto presidente vamos a montar liga nocturna deporte de noche en todos los espacios públicos deportivos cultural y sociales y que el deporte de noche llegue y creo que vamos a contribuir el ministro reverón sabe que vamos a contribuir a bajar los índices de violencia y delincuencia en esos espacios lo otro era presidente que vamos a instalar parques biosaludables a nivel nacional que creo que tuvimos una iniciativa al principio pero ahorita queremos instalar 5 mil parques en todas esas zonas entre esas 60 ciudades que usted está hablando presidente también por supuesto poner promotores deportivos recreativos culturales y sociales presidente y que los planes sean permanentes y sistemáticos no vamos a hacer planes aislados planes que se mantengan en el tiempo vamos a montar entrenadores a nivel nacional y por supuesto los cuatro corazones presidente creo que la propuesta ideal cuatro corazones por la paz y la vida donde este corazón llanero rockeros acero y urbano y nos unimos los cuatro corazones una gira nacional presidente llevando esto a todo el territorio nacional y nosotros también tenemos presidente mesas de ping pong de ajedrez y de dominó lo único que me falta presidente que es la materia prima porque tengo toda la estructura lista y preparada y tenemos jóvenes jefes que vienen del conflicto con la ley penal que ya están haciendo tareas importantes como hacer tableros de baloncetos y todas las áreas nosotros estamos todos preparados presidente tenemos casi cinco mil jóvenes empleados internacional ahora con la oportunidad que usted nos dio de entrada a chamba juvenil creo que con Pedro Infante me he reunido creo que eso nos ha permitido a nosotros presidente mapear el país completamente y vamos a una sala situacional presidente y al control total del deporte la recreación la cultura en todos estos espacios que están a nivel nacional muchas gracias correcto Pedro Infante todo el apoyo a mi MOU Pedro ¿cómo está eso para apoyar el deporte permanente? yo me imagino por ejemplo rines de boxeo en todos lados me imagino como dice mi MOU mesas de ping pong de ¿cómo se llama ahora? ya no le dicen ping pong tenis de mesa enseñar escuelas de ajedrez etc esto tiene que ser un despliegue esto es cayendo y corriendo esto no es para dentro de tres meses esto es para allá vamos a probar sal para la calle sal para la calle los recursos los tienes aquí mi MOU los tienes aquí Pedro los tienen ustedes aquí aquí están los recursos y mientras haga falta se irá bajando de la mula la vicepresidenta con el dinero que ya le tengo aprobado Pedro Infante diga algo bueno si presidente primero felicitar creo que nuestro pueblo va a agradecer y se va a incorporar con toda la fuerza esta misión Venezuela bella ahí veíamos en primer lugar la incorporación de por lo menos en esta primera etapa 200 mil jóvenes como trabajadores como trabajadores y trabajadoras ya comenzamos a partir de mañana asamblea municipal en estos 62 municipios con nuestros alcaldes para la incorporación de mano de obra calificada también de jóvenes profesionales arquitectos ingenieros que participarán en el embellecimiento y por supuesto de todo el que se pueda sumar de la juventud venezolana para dar un granito de arena en todo el embellecimiento de nuestras ciudades en el tema deportivo los bulevares plazas parques se convierten en espacios ideales para el deporte de calle para el deporte popular este año 2019 nosotros vamos a lanzar con muchísima fuerza los juegos comunales 2019 y todos los espacios de la misión Venezuela bella serán espacios de competencia para los juegos comunales 2019 también lo que decía el viceministro Mimou estamos diseñando un plan en conjunto con el ministerio de cultura ministerio del deporte y también se incorpora el ministerio del turismo para hacer en estos espacios rutas deportivas culturales turísticas históricas para la satisfacción digamos del tiempo libre del tiempo de recreación para toda nuestra juventud para nuestros niños para nuestras niñas y por supuesto presidente los juegos de mesa se convierte en un atractivo fundamental para los espacios públicos recuperados la pelotica de goma los juegos de calle el futbolito son de las actividades que también vamos a desarrollar la chapita que es uno de los deportes que estamos desarrollando también en los juegos deportivos comunales así que se incorpora como una de las líneas fundamentales del plan de masificación deportiva recordar que nuestra ley del deporte establece la masificación como prioridad en el artículo 12 de la ley y que nuestra constitución dice que el deporte es un derecho fundamental para todas y para todas así que nos sumamos con el deporte la cultura el turismo la historia para que estos espacios sean de disfrute para todos nuestros niños y nuestra juventud muy bien cómplase ministro de la juventud Pedro Infante cuadrantes de paz ministro Reverol personalmente yo quiero que usted supervise en estas 62 ciudades que los cuadrantes de paz se activen con más fuerza y estén funcionando protegiendo al ciudadano y protegiendo los espacios públicos las 24 horas del día así como van a hacer deporte nocturno nosotros hacer patrullaje nocturno apoyo nocturno acompañamiento nocturno cuadrantes de paz ministro Reverol si gracias mi comandante buenos días nosotros hemos hecho la georreferenciación de las 62 ciudades más o menos en las 62 ciudades están incorporados ya mil cuadrantes de paz de los 2159 que tenemos desplegado y este año tenemos proyectado crear 750 cuadrantes de paz adicionales estas 62 ciudades se incorporan 300 cuadrantes de paz este 2019 pero lo más importante lo que usted dice mi comandante después de completar el embellecimiento de ese sector la masificación de la prevención es fundamental nosotros desde el Ministerio de la Justicia y Paz estamos creando un frente preventivo con más de 20 instituciones que forman parte del ministerio que se incorporan a este frente preventivo para masificar la prevención en actividades deportivas culturales recreativas de educación de alimentación con los CLAP y de salud con el sistema barrio adentro de tal manera que esos 6 ámbitos podamos nosotros completarlos juntamente con el Movimiento por la Paz y la Vida y todas las instituciones que hacen prevención en el país para tener también lo que usted dice la identificación cultural de cada región por lo menos en el Estado Lara estamos haciendo un proyecto hermoso de que todas las escuelas tengan 4 y comprarle todos los 4 a los artesanos que se encuentran en el Estado Lara también estamos haciendo la escuela del tambor en el Estado Miranda con el gobernador Héctor Rodríguez y así seguir masificando toda la prevención en el área cultural en cuanto pues a la recuperación de estas ciudades la gran misión cuadrante de paz mi comandante se ve muy beneficiada con este plan por cuanto tengamos una ciudad limpia iluminada estamos seguros que el delito va a bajar así es limpiar mejorar ampliar los espacios públicos y ocuparlos con opciones para el vivir viviendo la cultura el deporte la espiritualidad de nuestro país ese es el objetivo la misión Venezuela Bella juntos todo es posible lo dice la consigna juntos todas las misiones y grandes misiones atendiendo al ciudadano como ciudadano como ciudadana de los espacios públicos lograremos un salto enorme cualitativo enorme de la calidad de vida que la gente necesita que la gente quiere un salto enorme enorme vamos a tener vamos a hacerlo vamos a dedicarnos rehagan sus agendas ministros alcaldes alcaldes ministras gobernadores y gobernadoras rehagan sus agendas pongan como punto número uno de la agenda de trabajo diario la misión Venezuela Bella juntos todo es posible para que ustedes vean como nuestro pueblo va a reverdecer en esperanza en alegría en futuro esa es la tarea nuestra gobernar para la esperanza para el futuro para el vivir viviendo de Venezuela hoy 30 de enero del año 2019 declaro el arranque el inicio feliz de la misión Venezuela Bella juntos todo es posible con el favor de Dios y el apoyo del pueblo seguiremos avanzando que viva la misión Venezuela Bella que viva el pueblo de Venezuela que viva el futuro feliz hasta la victoria siempre Venezuela muchas gracias muchas gracias de esta manera ha quedado el lanzamiento oficial de la misión Venezuela Bella en todo el territorio nacional han sido destinados mil millones de euros para esta misión en principio 572 proyectos para 220 avenidas 183 plazas públicas y 169 bulevares en todo el territorio nacional son 62 ciudades del país priorizadas en esta primera etapa de la misión Venezuela Bella donde el presidente de la república bolivariana de Venezuela ha llamado a un nuevo comienzo en el espíritu hacer de Venezuela una en estas 62 ciudades de referencia en América Latina rescatar la identidad cultural de cada estado así como también avanzar hacia la eficiencia absoluta pidió la máxima colaboración de las autoridades ministros alcaldes gobernadores en un trabajo articulado donde cobra especial énfasis los cuadrantes de paz el alumbrado público y el rescate de los espacios y el tambor así que afíname ese 4 con cambur ping-tong muchísimas gracias presidente corazón urbano César el magnate gracias por el apoyo que dio la cultura en Venezuela éxito así es mi gente y como dice albarata cuatro y maracas un querido lauf suscríbete